La organización para todos ustedes En fin, en fin, en fin, en fin Le damos a la vida online Teo Quiero que con magallón se borra mi mente con mi sabor Mi sanera, que se venía en la chondilla Baila este ritmo, este ritmo de H.E.A. Teo Y donde están las mujeres cachetonas Donde están Arriba las mujeres Vénganse al sol Vamos al sol Y esta Vénganse para acá Dice Cachetea mami Cachetea Cachetea mami Cachetea Cachetea mami Cachetea Cachetea mami Cachetea 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 Empa Cachetea 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 Hombre, y uno que otro, que otro, sal, baila con Magallón, ese ritmo sensacional, miren esa nena, no se midea, cachotea, baila ese ritmo, ese ritmo de cachotea, yeah, 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 muévete, muévete, y muévete, y muévete, y muévete, y muévete. Chotea, mami, cachotea, 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 mami, cachotea, 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 cachotea. ¡Qué Cutearse! En la cadera ¡Muévenlo! ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Aplícasela, aplícala De la tercera cuerda al punto 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 ¡Muévenlo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!